vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic lottk vamos a analizar hoy la economía de magic online pero basándome en el pack este nuevo de cinco mazos preconstruidos que vienen de regalo con la cuenta nueva que os creéis del magic online y quiero analizar también cómo está la situación actual del metajuego de standard pioneer modern es decir de los diferentes formatos a ver cuánto valen los mazos competitivos para que hagáis para que os hagáis una idea de cuánto dinero valdría entrar en magic online pero también os voy a hacer un par de trucos para poder jugar gratis barato o razonablemente bien va a ser un vídeo como digo muy intenso como ya sabéis tenemos cinco mazos que nos regalan con la cuenta nueva uno es de modern otro es de pioneer otro es regacy otros de commander y otros de pauper estos cinco mazos bueno no son mazos súper competitivos pero son bastante decentes tienen las cartas suficientes para empezar a jugar tus primeras partidas y bueno quizás no para jugar y ganar un torneo pero sí para divertirte conocer un poco la aplicación digamos que coger soltura con el magic online básicamente y entender un poquito cómo funciona la economía es magic físico es decir el magic online es una simulación del magic físico por eso las cartas valen dinero por eso hay que tener un poquito de paciencia y cuidado a la hora de invertir nuestros recursos y por eso tengo que hacer este vídeo así que lo que he hecho es utilizar la página web mtg golfis que para mi gusto es la mejor para este tipo de cosas para el magic online porque mtg golfis nos da el valor de las cartas tanto el magic físico siempre es una aproximación tampoco el tomis al piedra letra pero en torno a una cantidad concreta es el valor que aparece aquí y el valor del mazo en magic online contado en tics es en tics tics es dijo yo en tics tickets quería decir que cada uno vale más o menos un dólar así que cuando veis 2,6 tics que es el caso que aparece aquí pues son 2,6 dólares aproximadamente o lo que sea vale entonces los cinco mazos que vienen de regalo con la cuenta los he pasado aquí a mtg golfis es una página web que lo recomiendo para esto como digo porque está bastante bien muy completa en todo para mi gusto es la más completa de todas las páginas que hay de magic y bueno qué es lo que tenemos por aquí tenemos que el primer mazo el de pioneer de humanos new player deck que viene de regalo con la cuenta valdría en magic físico 37,79 dólares aproximadamente y en magic online los precios son muy distintos en magic físico y en magic online porque pues la ley de la oferta y la demanda no es la misma cantidad de oferta de cartas en una plataforma que en otra y la demanda tampoco es la misma por eso los precios difieren tanto en general en general magic online es más barato que el magic físico que el magic real pero no siempre se cumple esa esa regla bueno aquí tenemos el mazo como digo que es un mazo que he estado mirando y no está mal del todo para ganar unas poquillas partidas en pioneer en entornos casuales seguramente en modo competitivo no vayas a ganar muchas partidas pero es un valor de 2,6 tics 2,6 dólares lógicamente es un mazo que nos regalan que nos dan gratis y que tampoco puede valer 40 dólares lógicamente te lo están dando gratis con la cuenta pero vamos te están dando 2,6 tics de regalo digamos además por cierto la cuenta viene con otras mil 8 como vimos en el vídeo anterior de magic online viene con 1800 cartas adicionales que creo que las he estado mirando por ahí y deben de valer otros 5 dólares aproximadamente en total esas 2000 cartas vale o sea no les deis mucho valor porque no valen nada entonces nos dan gratis una cuenta cuyo valor pues van a ser 5 dólares de las 1800 cartas que nos dan inicialmente más otros 2,6 dólares del mazo de humanos de pioneer que como digo no está mal del todo nos dan un mazo de commander por cierto nada aquí error al importarlo no sé no sabía importarlo bien pero no importa porque las cartas están aquí todas incluidas del mazo 101 cartas mira por eso me da el error no le importaba bien desde 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 el archivo original a mtg golfis por ser un mazo de commander no supe importarlo bien bueno no importa lo importante es esto otro mazo que vale en torno a dos tics vale el primero que hemos visto 2,6 este vale 1,96 pongamos 2 redondeando el de commander de braids supongo que al ser commander al ser un torno más casual menos competitivo va a importar menos el que el mazo sea mejor o peor o que valga 2 o 10 dólares bueno luego tenemos un mazo de legacy la burn mazo de chispas que vale 1,79 tics este yo es el que más en este mazo es en el que más esperanzas tengo puestas lógicamente de que esto funcione y no llega ni a dos tics 1,79 tics el valor de este de este mazo pero vamos ya tenéis una base ya tenéis un mazo base ahora seguimos hablando de esto porque os voy a decir y cómo podríamos mejorarlo ahora hablamos sobre ello luego el mazo de modern que era una infect 2,06 tics otro mazo que llega a 2 dólares por los pelos pero vamos que lleva las las criaturas buenas que suelen jugarse en este mazo y luego son todo dopadores lo probaré a ver qué tal de hecho lo que voy a hacer los próximos días son vídeos probando estos mazos y viendo cómo mejorarlos luego tenemos el pauper del ver que curió irónicamente pauper es un formato compuesto únicamente por cartas comunes e irónicamente de los cinco mazos que nos regalan es el más caro de todos dado que vale 3,2 tics así que bueno están cinco mazos de en torno a dos tics cada uno de ellos más las cinco mil cartas pero en las mil ochocientas cartas que vienen de regalo pues son unos 15 tics pongamos que te vienen de regalo 15 dólares con una cuenta gratuita son cartas que tú luego podrías vender de acuerdo dentro del magic online ahora hablaremos del tema de comprar vender cartas etcétera etcétera bien aunque lo puedo decir ya dentro del magic online hay en la pestaña de trade de intercambio que no la tengo activada en esta cuenta vale porque estoy con mi cuenta con mi cuenta creada nueva y no he pagado los cinco si quiero si quiero habilitar la pestaña trade de intercambio para comprar y vender cartas estoy obligado a comprar el pack este de cinco dólares que viene con cinco mil cartas adicionales que no está mal de acuerdo no sé el valor de estas cinco mil cartas no lo he encontrado no he conseguido tampoco pasar el valor completo a por ejemplo mtg golfis para que me diga el valor en tics pero sí que vale más de cinco dólares bastante más de cinco dólares a lo mejor vale 20 o 30 no lo sé es una cifra que acabo de ser inventada bueno con esto ya habilitarías el intercambio y podrías comprar y vender cartas pero ya sabéis que en el vídeo que os hice previo os muestro cómo jugar gratis cómo ir con estos cinco mazos cómo jugar algunos eventos que tenéis en la pestaña de construido gratuitos como por ejemplo en el gauntlet tenéis gratuito el commander gauntlet y el modern gauntlet que cuestan unos poquitos new player points os vienen 20 con la cuenta cuestan 6 1 y 2 el otro esto ya estoy explicando el otro día y luego en cualquier pestaña de estas de modern esta pioneer legacio lo que sea abajo del todo de todas las opciones que hay aquí a la izquierda en modern open play con el open play mejor dicho en open play en general ya sea modern legacio el que sea vais a poder jugar gratuitamente con los mazos que tengáis contra jugadores casuales seguramente o que jueguen un mazo casual y aquí en turno en practice seguramente un poquito más competitivo más en serio bueno lo que iba volvemos aquí al tema de los mazos y así lo que os iba a decir que en esta pestaña adiós en esta pestaña de aquí en la de trade vais a encontrar miles de bots para poder comprar y vender cartas bots tiendas automatizadas vale para que quede más claro bueno pues en esas tiendas automatizadas vais a poder comprar y vender vuestras cartas ahora bien cuidadito ya haré un vídeo específico con el tema de cómo comprar y vender porque hay muchos bots que van a daros muy poco dinero por vuestras cartas muchísimo cuidado con cómo compréis y vender las cartas en general yo recomiendo de momento hasta que no tengáis bien claro cómo funciona todo no compréis ni vendáis nada porque hay bots que cobran la verdad que pocos que cobren de más la mayoría cobran el valor justo de las cartas pero hay muchos que te pagan muy poco cuando las vendes y a lo mejor una carta que vale cinco tics te dan un céntimo y ya está vale entonces haré un vídeo explicando a quién podéis vender las cartas y de quién debéis comprarlas vale básicamente porque os pueden engañar muy fácilmente en magic online como en la vida real te pueden engañar a quién no han engañado alguna vez comprando vendiendo cartas en la vida real o cambiando cartas muy caras por cartas muy baratas pues en magic online lo mismo si quieres hacer un vídeo explicando cómo comprar y vender cartas y eso para poder mejorar vuestras colecciones de de magic bien entonces vamos a ver cuánto valen los mazos en magic online aquí tenéis los mazos del metagame de estándar de acuerdo los mazos más jugados del metagame de estándar por eso utilizo mtg golfis porque es que lo tienes todo y además podéis poner los precios fijaos aquí arriba a la derecha precio de sobremesa o sea precio de juego físico magic real de magic físico y tal pues mira por ejemplo mazo de estándar dimir mitrins vale 450 dólares 500 dólares 262 dólares pero si te vas a magic online mtg o te encuentras con que estos mazos valen 156 tics 192 tics son muy caros y para ser algo digital pero igual que has pagado 156 tics por este mazo luego lo puedes vender lógicamente los bots cuando tú lo compras a un bot por ejemplo en magic online te va a costar 156 tics este mazo al completo y cuando lo vayas a vender te van a pagar 120 o 130 por el vale o sea salvo que tengas mucha suerte suba justo el precio de las cartas de ese mazo es muy difícil vender las cartas en magic online a un precio que sea igual al precio que te van a cobrar los bots pero es lógico así es la vida real cuando tú vas a una tienda a comprar cartas la tienda te cobra 10 dólares por una carta pero si se la quieres vender te va a pagar 6 o 5 pues en magic online parecido vale si este mazo vale 156 y lo quieres vender te van a pagar 120 o 130 lo mismo pasa con permiten pero no con todos vale el mazo con aquí dos mazos muy baratos en standard actualmente 65 tics boros convoc 59 tics temur control como podéis ver el resto de mazos mira mira la monorad 43 tics a día de hoy en standard en magic online con 43 tics que no es mucho dinero o 59 o 65 te puedes montar tres mazos súper competitivos de estándar bueno mira y la band poison vale 30 tics 30 dólares en magic físico seguro que vale muchísimo más 179 dólares cuando en magic online te puedes hacer con el mazo de la band poison por solamente 30 tics no bien yo el mazo que os voy a recomendar va a ser boros convoc vale va a ser boros convoc el mazo que yo os voy a recomendar que os montéis en magic online si queréis empezar con un mazo competitivo por qué porque boros convoc también es competitivo por ejemplo si nos vamos a pioneer en pioneer también se está jugando e incluso he visto algún listado por ahí en modern o en legacy yo recomendaría boros convoc aunque mono red también es una muy buena opción porque mono red en todos los formatos siempre es bastante barato vale por cierto en magic en mtg golf is siempre tienes si entras aquí en la sección de dex vale dex popular dex and metagame vale en este esta es la sección en la que estoy yo actualmente vale pinches ahí y te trae donde estamos vale estándar y luego puedes elegir el formato que quieras están incluso los formatos de magic arena aquí también de acuerdo todos los formatos más o menos de magic arena y de magic online están aquí y en la parte de abajo te vienen budget decks es decir mazos baratos fíjate ojo mazos de 26 tics pero también mazos de 2 tics por 2 tics te puedes montar este mazo por 6 tics 6 dólares que no es nada es gratis no un dólar vale por ejemplo este mazo de aquí puedes ver clicar aquí en view more y ves muchos más mazos vale pero ojo los budget decks que presenta mtg golfis son mazos casuales no vas a poder ganar ni una partida en mazo en entorno competitivo bueno mejor ganas una partida pero va a ser pura suerte entonces yo os digo cuidadito con el tema los budget decks existen hay budget decks mazos de bajo presupuesto mazos baratos para para magic online que te propone mtg golfis y esta guay que te los proponga porque son una base es una opción para poder jugar por muy poco dinero prácticamente gratis por un tic le haréis un dólar por un dólar te montas un mazo o por dos dólares y de hecho tienes cientos de mazos de diferentes formatos de estándar de de un dólar de dos dólares de 5 10 8 7 dólares o lo que sea y pero no son competitivos para nada vale o sea no vas a no vas a poder ganar un torneo ni ni ganar muchas partidas con estos mazos en entorno competitivo en entorno casual sí pero si tú quieres ganar tienes que jugar los del metagame los mazos buenos que ya valen 100 tics 200 300 lo que es lo que sea depende del formato no bien puedes ver aquí más mazos no bien yo os decía que una de las mejores opciones a día de hoy es boros con book porque boros con book es un mazo multiformato pero también lo es mono red agro por ejemplo no reta lo que pasa es que la mono red agro de estándar seguramente no se parezca en nada a la de pioneer a la de modern o a la de legacy ese es el problema no pero uno ya eso cuestión de cada uno del dinero que quiera meter lo que os digo si tú te gastas 43 dólares en este mazo mono red agro de estándar y lo quieres vender dentro de una semana posiblemente vayas a recuperar 30 dólares aproximadamente del valor de 43 pero bueno es una forma de hacerlo vale otra cosa más ahora vamos a ver el resto de formatos en magic online haré un vídeo como digo sobre cómo comprar y vender las cartas que bots son buenos otros son malos ese tipo de cosas un vídeo sobre la economía el comercio y el intercambio y voy a hacer otro vídeo sobre las tiendas de alquiler en magic online existe la opción de alquilar mazos el rental alquiler de mazos cómo funciona eso pues hay unas páginas web que tienen todas las cartas del juego tienen 100 copias de cada carta han hecho una inversión de cientos de miles de dólares para tener 100 copias de cada carta importante de magic online entonces tú te creas una cuenta ahí y tras un pago haré un vídeo sobre eso tras un pago te prestan las cartas que tú quieras o sea yo puedo jugar con el mazo que quiera a cambio de una suscripción mensual por ejemplo de 50 dólares o de 20 dólares o de lo que sea y tú puedes jugar cualquier mazo más que valen miles de dólares pues puedes jugar con ellos y haré un vídeo sobre ello porque es un poco un poco un poco complejo pero básicamente que te permiten alquilar los mazos y eso es muy barato porque aunque tienes que pagar todos los meses o por alquilar un mazo tienes que pagar una cantidad pequeña de dinero estás jugando un mazo que a lo mejor vale 500 dólares o 1000 dólares o lo que sea y tienen una suscripción gratuita es decir te permiten alquilar unas pocas cartas gratuitamente entonces haré un vídeo sobre eso porque puedes jugar todos los mazos budget todos los mazos de bajo presupuesto de 2 dólares de 12 dólares de un dólar estos tipos de mazos de baratos baratos de menos de 10 dólares los puedes jugar gratis gracias a los alquileres gratuitos que existen son como una especie de demo o muestra de lo que hacen y te dejan como 5 o 10 dólares gratuitamente haré un vídeo sobre ello bien esto es como está estándar si vamos al siguiente formato que quería ver modern por ejemplo en modern los mazos ya valen 300 ticks 400 300 400 tal ya valen bastante más dinero vale hay un mazo de 150 dólares que es el mazo de de que o no del mazo de moler que es de lo más baratito que hay en modern siendo razonablemente competitivo y tenemos si le damos aquí a vi humor en laboros convoc no sé si aparece por aquí en algún sitio ya digo es una cuestión un poquito también de investigar mira mira la burn el mazo de chispas no es mono rojo en este modernos mono rojo sino que lleva un splash a blanco para poder jugar el boros charm creo que lleva solamente eso 106 tics te puedes montar una mono red de modem más o menos competitiva con la cual vas a ganar muchas partidas por 100 tics 100 dólares ah bueno por cierto otra cosa que os quería comentar si vas a estándar volvemos vuelvo a estándar perdonando por el baile en por el salto si vas a estándar y pinzas en laboros convoc para ver el mazo en concreto y miras el banquillo te encuentras con que del valor del mazo de 71 tics pone ahora en lugar de 65 26 tics son los tres de los el anticriaturas este de aquí el como era en español ya no me acuerdo no bueno 26 tics si no te quieres o decir luego estos mazos tú los puedes pulir y dejarlos más baratos te puedes ahorrar los 26 tics del get lost y meter cualquier otro anticriatura similar que te pueda cumplir la misma función por un céntimo y fijaos que lleva tres cavern of souls cavernas de almas o cuevas de almas valen 15 dólares prácticamente 15 tics si quitas esto y quitas esto le estás quitando 51 dólares te puedes montar una boros convoc por 20 por 20 dólares básicamente vale hay cartas que sí que son obligatorias vale todo esto aquí es obligatorio esta es obligatoria vale son siete dólares esta es la inversión más importante y está aquí el caballero errante de eos pero como podéis ver te puedes ahorrar el dinero de las tierras mira te puedes no meter las cuatro cavernas de almas estas o cuevas de almas como se llaman en español no acordará o las dos seis ganjos que también valen cinco dólares prácticamente las dos sokenzan las para quitar vale o los mi rex y el mazo va a funcionar 100% igual de hecho lo que va a hacer es un vídeo jugando estos mazos y proponiendo la versión barata y cómo mejorar también la versión que viene de regalo bueno no perdón me he liado los cinco mazos que ven de regalo haré un vídeo con ellos sobre cómo mejorarlos y también un vídeo de cómo montarte los mazos competitivos en lugar de por 71 dólares montártelo este mazo después montar por 15 dólares no por 71 de banquillo te metes cartas peores el mazo va a perder un poquito pero va a ser casi igual de bueno de hecho puedes mirar diferentes opciones mira mira bolos convoc este jugador la ha montado por 50 dólares no fíjate aquí a la derecha 39 dólares puedes encontrar versiones más baratas el banquillo lo necesitas porque hay que jugar con banquillo en magic online porque son al mejor de las partidas entonces en la segunda y la tercera partida puedes banquillar pero también puedes montar un banquillo que en lugar de costarte 40 dólares o 30 dólares como éste o 35 que te cueste uno vale y como el banquillo es con lo que menos vas a jugar o con lo que es menos importante en general podríamos decir vale las talias son importantes pero fíjate lo que vale una talia vale 6 céntimos si lo miras en magic en precio en precio físico las tales cuánto valen un dólar cada una los get lost 20 dólares y bueno 6 o 7 dólares cada uno en magic online será del get lost está más caro en magic online que en físico vale todo lo que os quería mostrar vamos a ver cómo estaba modern o lo que os decía en modern hay un mazo barato que es la la burn y en dólares lo puedes comprar por cien dólares mira mira lo que decía por os con book en modern 59 tics 59 dólares bastante bien no y de hecho como hemos visto lo podemos pulir puedes estar jugando modern vale por cierto y la burn la burn que vale 106 tics vamos a entrar en ella como te puedes montar una mono red de magic online barata las fechland las tierras rojas blancas buscadoras valen las 4 8 tics pero es una inversión yo creo que bastante importante pero esta tierra por ejemplo los sunbaked canyon estos cuatro de ellos valen 10 dólares pues mira te lo puedes ahorrar es una tierra doble queda rojo blanco si la puedes pagar pagar uno sacrificarla para robar una carta pero puedes comprar cambiar por cualquier tierra roja blanca que entre enderezada que valga céntimos y te has ahorrado 10 dólares por aquí y mira de banquillo los rolling vortex por cierto los rolling vortex merecería la pena comprarlos porque se juegan también en la versión de legacy de burn pero mira puedes no comprar metes cualquier otra cosa similar en lugar de gastarte 13 dólares en ellos pues te puedes gastar un céntimo en otra carta que haga una función similarista lo bueno de magic online que es que muchas cartas buenas valen dos céntimos tres céntimos o lo que sea hablaremos de eso por cierto porque diréis a bueno por cierto en magic online los tics son indivisibles entonces cuando vas a una tienda y te dice el precio son 8 dólares y 64 céntimos qué pasa con esos 64 céntimos hablaremos de ello el bot te los guarda básicamente de acuerdo pero si vas a otro bot ese bot no te tiene guardados tu crédito por eso es importante encontrar un bot de confianza en el que comprar y vender siempre para que esos céntimos pues no se pierdan sino que te los guarde para el siguiente intercambio que hagas con él porque ya hablaremos de ello a mí había aquí una cosa que no sabía que no me había fijado aparece aquí el tema de alquilarlo rent from card holder holder card holder es una de las páginas que se dedican a alquilar mazos en magic online la puedes alquilar por mira este mazo por dos dólares a la semana dos dólares a week puedes alquilar de la burn bueno laboros agro burn de moderno almacen de chispas agresivo de 2 por dos dólares a la semana tienes un mazo que tampoco es que valga mucho vale 80 dólares lo puedes tener por dos dólares al semana que está bastante bien vale seguimos pionier como está pionier el meta juego veis aquí los precios 300 100 vamos a entrar en la rack 2 vampires mira una y set de artefactos 78 tics habrá que mirar este listado y eso pero mira vamos a ver vamos a ver el rack 2 vampires el mazo de vampiros que es el mejor mazo actualmente de pionier y uno de los mejores mazos en general de magic actualmente lo puedes alquilar por 10 dólares a la semana lo que la gente hace es me lo alquilo para el torneo que quiero jugar y te sale más barato o sea no tienes por qué pagar 10 dólares por una semana entera no pero si quieres practicar con él lo puedes alquilar un día o lo que sea ya hablaremos del tema de los alquileres porque es una cosa en la que no estoy nada puesto estoy desconectado y tendremos que mirarlo es un mazo que vale 400 tics pero pero los vain reaper están a 30 más de 30 dólares esta es una carta que bajará de valor bajará de precios una carta que no creo que vaya a mantenerse a más de 30 dólares cada copia del vain reaper pero esta carta es fundamental en este mazo no te la puedes quitar actualmente yo por ejemplo este mazo en magic online salvo que yo puse rico no me metería en este mazo vale o salvo que ya tuviese es una colección muy grande en magic online para un nuevo jugador salvo que estéis locos y queréis meter mil dólares en magic online yo no me metería en este mazo por ejemplo te podrías es que la verdad es que este mazo no te lo puedes montar de forma barata necesitas estas cartas esto es obligatorio las mutabóvedas también son importantes los solders en este mazo sería imposible hacerlo más barato vamos a ver cómo está por ejemplo el siguiente formato como está el legacy legacy 400 500 tics 500 500 400 bueno en legacy salvo que veamos más mazos que encontremos alguna la burn no la el mazo de chispas será muy barato valdrá 100 tics los burn valen siempre menos de 100 tics mira aquí está justo por 100 tics y si lo quieres alquilar pues eso dos dólares a la semana tres dólares a la semana si quieres alquilarte un mazo caro por ejemplo el reanimator de legacy cuánto se alquila está genial es esta página web me encanta mtg golfis porque lo tienes todo de todos los formatos de magic online de magic arena precios precios físicos por ejemplo si quieres comprar en magic físico este mazo vale 4500 dólares si lo quieres comprar en magic online 600 tics aproximadamente como podéis ver si lo quieres alquilar 15 dólares a la semana vale se podría hacer más barato hay muchos mazos no se pueden hacer más baratos porque tienen cartas cruciales que no puedes prescindir de ellas no esas cartas que el mazo necesita para que funcione sobre todo generalmente donde puedes ahorrar mucho 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 dinero es en las tierras vale las tierras mira las underground si la tierra azul negra la tierra doble no la dual land original al en 25 dólares cada una 100 dólares las cuatro puedes prescindir de ellas y meterte cualquier tierra azul negra que demanda en las tierras es donde más o sea fíjate cuánto valen las tierras en este mazo valen más de 200 dólares son más de 200 dólares que te puedes ahorrar en tierras el mazo va a ser peor sí pero muy poco peor puedes cambiarlas por cualquier otra tierra que cumpla una función similar fijaos aquí una versión de animator de legacy de 400 tics por eso me gusta mucho me gusta mucho de mtg golfis porque tienes todos los mazos todos los precios opciones la verdad es la página para mí más completa que tenemos para quien vintage si queréis jugar vintage por cierto vintage en físico los mazos valen 60 mil dólares como mínimo si mira este vale sólo 10 mil no está mal que baratito 10 mil dólares con 13 mil 14 mil en magic online los precios de vintage son súper baratos podéis jugar el power 9 podéis jugar black lotus ancestral mox ese tipo de cosas por precios muy razonables seguro que hay un mazo barato de de vintage por 100 dólares en magic online habría que mirarlo por ejemplo el mazo lurus saga no tengo ni idea de cómo está vintage hace miles de años que no juego vintage pero lo puedes alquilar por 15 dólares a la semana y seguro que podríamos hacer una versión barata veis mira la sandragram si la cambias por cualquier otra tierra azul negra las tierras o sea bueno la ursa saga por ejemplo esta no la puedes cambiar porque esta tierra así que es insustituible o las los wastelands la cantidad de veces que han reeditado esta carta ha llegado a estar mucho más cara que esto ha llegado a estar a 30 o 40 tics es un infrecuente ha llegado a estar a 30 o 40 tics cada copia y aún así está a 20 tics la han reimprimido cientos de veces en magic online y siguen sin bajarle el precio vale supongo que habrá cartas para aquí bueno el black lotus vale 20 tics por ejemplo no te puedes deshacer del black lotus lógicamente las baratijas igual otra carta que casi no consiguen que baje del precio force of negation force of will mira las foes y que han bajado bastante llegaron a estar eso pues no sé cuánto gran estar pero seguro que a 40 o 50 tics cada una y ahora mismo están a menos de 10 está esto si la han conseguido bajar la foe pero muchas cartas no bueno y por último el otro formato que nos faltaba era commander como está commander o commander es una gozada en commander tenéis el pack ese que han sacado de 37 dólares con 2000 cartas de commander seguramente con ese pack de 37 dólares te puedes montar o 39 dólares cuántos son 37 39 esa cantidad más o menos aproximada bueno aquí vendría si entramos en la aplicación ahí está 39 dólares quería confirmarlo 2000 cartas 300 comandantes comandantes pero seguro seguro que te puedes montar docenas de mazos de commander completo sin ningún tipo de problema hay mazos de 100 tics vale en commander sí que es súper barato para jugar en magic online o sea si mira 27 tics sauron de dark lord mazo de commander 100 cartas 27 tics o sea por 100 cartas pensar que los mazos normales son de 75 cartas 60 más 15 de banquillo en cambio en magic online en commander que son mazos de 100 cartas tienes mazos de commander todos en torno a 100 tics o menos no incluso 27 o lo que sea si le damos a view more para ver más mazos 30 tics 50 tics y seguro que con él si quieres jugar mucho 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 comander en magic online seguramente la mejor opción sea comprar ese pack de 37 dólares de 2000 cartas para commander porque te vas a poder montar la mayoría de estos mazos casi al completo mira este vale 10 tics y seguro que de los de 100 tics seguro que vas a las tierras mis dirección no mis dirección bueno te puedes quitar el mis dirección y te has ahorrado 11 dólares es una buena carta el mis dirección pero bueno pero puedes ahorrar no o te puedes ahorrar esta volcanic island que vale 18 una tierra roja azul la cambias por cualquier otra tierra roja azul y el mazo va a ser 100% igual de bueno aquí ya si quieren se va a anotar entre 100 cartas y has hecho que el mazo de 174 tics pase a 18 18 tics menos quitándole las cartas una otaguara pues te puedes quitar la otaguara pues no pasa nada por quitarte la otaguara de 7 tics no y seguro que hay algunas cartas mira 23 tics te puedes quitar esta carta esta carta no la conozco es exclusiva de commander no la conozco pero vale 23 tics si te la quitas tu mazo va a ser un pelín peor pero tan poquito peor que no lo vas a anotar la única carta que no te puedes quitar de un mazo de commander es el comandante que vale 6 tics no vale este mazo lo podríamos alquilar por 4 dólares a la semana comprarlo por 174 o seguramente quizás este comandante no viene en el pack ese de 5 mil cartas de 2 mil cartas perdón de 37 de 37 dólares este de aquí pero vendrán otros 3 más de 300 comandantes para montarte lo que tú quieras bueno espero que más o menos este vídeo os haya servido para haceros una idea del valor económico de los mazos de cuánto vale montarse un mazo en magic online entonces mis siguientes vídeos tienen que ser con por cierto con mi cuenta que tenga habilitado el tradeo el intercambio para que podéis ver un funcionamiento de los bots quiero que veáis cómo funciona el mercado de magic online los bots la compra la venta los bots que van a robarte tu dinero tus cartas los bots que te van a pagar de menos o te van a pagar de más o lo que sea las cadenas de bots más importantes en las cuales como deberías comprar vuestras cartas yo siempre más o menos compraba mis cartas a la misma cadena de bots digo cadena porque en las tiendas no tienen un bot tienen 50 o 100 o 10 o los que sean no hay cadenas específicamente muy buenas estoy un poquito desconectado así que me tengo que informar estos días de cuáles son ahora pone 39 dólares de 7 37 en 39 bueno estoy un poco desconectado tengo que informarme estos días de cuáles son las cadenas actuales que estén funcionando bien me imagino que las clásicas seguirán funcionando bien tengo que mirarlo y cuáles te pagan bien hay un par de bots que pagan bien la verdad que te compren las cartas a buen precio y pocos bots y luego no te compran todas las cartas pero bueno quedan en tu colección hasta que te las compre alguien y existe la posibilidad incluso de comprar y vender entre particulares pero bueno eso ya lo veremos como digo en el vídeo de los bots y de los y del mercado y los intercambio no haré un vídeo sobre eso específico y luego otro vídeo específico sobre el tema del rental no del alquiler de mazos porque en eso sí que estoy bastante oxidado yo nunca he alquilado mazos la verdad siempre los he comprado directamente porque el tema de los alquileres es relativamente nuevo en los últimos años y como yo hace ya muchos años que no juego magic online de forma así seria sobre todo desde que salió magic arena nunca he llegado alquilar y sé cómo funciona sé que opciones existen y sé que tienen una incluso una versión gratuita de esos para alquilar gratuitamente te regalan las cartas básicamente para las prestan gratis para que puedas jugar con ellas y tengo que hacer es un vídeo muy intenso sobre eso porque sólo con la versión gratuita se pueden hacer muchos mazos gratuitos lo cual os va a interesar bastante así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente saludos